Aquí está Doña Keris Matías, que es la madre de Juana Matías. Pero antes de la madre, yo quería hacer una pregunta, Juana. Una preguntita. Porque yo soy legislador, ¿no? ¿Tú oídos, José? ¿Cuánto cuesta? ¿Mucho dinero? Sí, pero lo que pasa es que yo quiero saber cómo es el tema de la logística. La logística, no, yo no me refiero a esa logística técnica. A la otra, a la otra logística. Por ejemplo, ¿ustedes no van a buscar a la gente a su casa para que vote? Claro, sí, nosotros, sí, yo no sé de otra campaña, pero aquí damos transportación. Nosotros aquí hemos ido, nos hemos pasado estas últimas dos semanas yendo a la casa, llenándole el voto ausente a la persona, entregándole la aplicación. Cuando le llegue el voto, vamos a la casa, lo ayudamos. Si quieren ayuda, llenándole hasta le ponemos la estampa. Sí, si tú quieres saber. Esa gente, no hay alguno de ellos que te dice, mira, Juana, yo quería votar por ti, pero yo tengo un problemita aquí de 100 dólares, ¿no? Ayer andaba en el Senior Center, el centro de Benjeciente. Se ve más en la comunidad dominicana que es más vieja. Me dice una señora, yo voy a votar por ti, estoy tan alegre, pero es para que me encuentre un apartamento cuando gane. Y yo le dije a ella, y le puede preguntar, había una señora, y le dije, bueno, yo no le hago ese tipo de promesa, vote por mí, porque yo voy a ser una voz para la comunidad de nosotros. Y si usted necesita ayuda llenando esa aplicación, hay un proceso aquí que podemos asegurarla que tenga la asistencia que necesite. Qué bueno. Porque tenemos que educar a nuestra comunidad. Sí, así es. Tenemos que educar a nuestra comunidad, que no se trata de mí, de yo, que yo necesito, que se trata de la comunidad, y nosotros tener una voz y mejorar nuestras condiciones. Pero dice que ese planteamiento es más común en la población más vieja, que tiene más años acá. La población con más edad, que viene de la República Dominicana, que viene con esa mala maña de allá. Que viene con esos pensamientos y costumbres de allá. No es mala maña, porque si ella necesita un apartamento y conoce a una gente de poder, bueno, usted me va a ayudar con esto. Pero entender que hay un procedimiento aquí en los Estados Unidos, que vive en la República Dominicana, se hacen favores, pero aquí hay una aplicación, hay una casa de vivienda, una organización donde usted tiene que someter su aplicación y toma tiempo. Ella lo que quiere es que le ayuden con eso. Entonces, bueno, a la que se pueda ayudar, se ayuda. Doña Keris Matías. Doña Keris, entonces usted tiene, es la única hembra, Juana, porque todos son hombres. Tres varones y una hembra. Ajá, adelante. Acérquese al micrófono. Juana habla mucho de usted, dijo que usted fue que la puso aquí. Adelante, vamos que ella hable. Sí, hemos tratado siempre, porque ella fue una niña con mucha energía, y siempre fue una niña muy sociable, y por eso tratamos de que hoy... Sí, hemos tratado y le damos ese apoyo, aunque su padre hoy no está, pero yo sé que de donde está también le da ese apoyo físico y espiritual a través de todos nosotros, para que el día 4 de septiembre se materialice el que ella pueda ser una congresista. Bien, ¿cómo han visto ustedes? La mamá es honoradora también. ¿Cómo han visto ustedes este paso cuando Juana les comunica a ustedes que deja un puesto seguro, deja un puesto seguro que ella tiene para lanzarse por este puesto que es más importante, pero hay que ganarlo y el otro estaba seguro? Hay que guayar la ayuda. Como joven, como mujer joven y preparada, a veces ya en su situación ella se había podido pensar, no, no lo hagas, pero pensamos que su capacidad y su juventud le va a permitir a ella en el Congreso hacer otras metas que son más necesarias para nuestra comunidad de inmigrantes. Cuando nos dirigimos a nuestros inmigrantes, le decimos es todo, ella no va a representar a todos allí. Y aunque deje la posición de representante estatal aquí en el Distrito 16 de Lorenz y esté corriendo ahora mismo por una posición del tercer distrito en Massachusetts, creemos que ella, donde vaya al Congreso, tendrá una mejor representación para todos los inmigrantes, no dominicanos, no puertorriqueños, no todos. Es un concepto que a veces queremos que todos entendamos. Inmigrantes y que todos debemos salir a votar el 4 de septiembre para ser reales. Ah, pero ya se sabe dónde fue que salió. Ya se sabe dónde fue que salió esta niña. Bueno, escúchame, tenemos a Adriano Espaillat, tenemos al congresista Adriano Espaillat. En Nueva York, lo tenemos por la vía telefónica. Adriano, buenos días. Buenos días a todos. Por allá, por Lorenz, un saludo de aquí desde Nueva York. Bueno, ¿cuáles son tus palabras ya en esta etapa, de que estamos apenas dos días, dos o tres días, de que se salga a votar en estas primarias aquí, en toda esta zona? Bueno, yo creo que es un momento estelar para nuestra comunidad. Estamos muy orgullosos de Juana y el trabajo que ella ha desempeñado en estos meses, su compromiso con la comunidad de Nueva La Tenera, con Lorenz y todos los pueblos, las ciudades en el Distrito 3. Y estamos seguros de que si todos salen a votar el día 4, el martes, tenemos otro miembro, otra miembra del Congreso de los Estados Unidos, Juana Matías. Y espero esta bella mañana con todos ustedes. Y después, naturalmente, también el martes, esperamos llevar un gran equipo para que le dé la ayuda que ella necesita. Por lo importante es que todo el mundo actúe con su compromiso cívico de votar el próximo martes por Juana Matías, quien definitivamente se ha convertido en la mía. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Adriano Estrellas. Gracias a ustedes. Y lo esperamos por aquí. Con Adriano nos juntaremos este sábado. Y él viene, pues, con su equipo a ayudar a Juana Matías en este gran desafío. Vamos a escuchar a los hermanos. No, pero Julio, yo le preguntaba a Doña Keris cuál era su historia, cómo llega, que ha sido tal vez lo más complicado y difícil como inmigrante. Bueno, mi historia empieza desde que el esposo decide inmigrar a los Estados Unidos. Él dijo, no, me voy. Me quedo ya embarazada, estaba embarazada de Magiel, que era el último. Y dijo, bueno, y dijo, me voy. Y yo con ustedes los hago llegar allá de una manera rápida. Bueno, y en un agosto, cierto, él emigró para acá. Y fue para mí difícil porque me quedaba con cuatro niños, pero el apoyo de mi familia materna siempre estuvo ahí con nosotros. Y desde que él puso, trató de desarrollarse aquí, ubicarse aquí en los Estados Unidos, legalizar su estatus. Siempre acá, llegaron a esta comunidad. Sí, llegó a la ciudad de Heibor, donde él tenía su familia materna, los hermanos de él, su mayor hermano Matías. Llegó ahí a la ciudad de Heibor. Bueno, ahí nos hemos quedado hasta que Juana ya con su decisión decidió venir a trabajar socialmente a la ciudad de Lorenz. Fue difícil uno quedarse allí con cuatro niños. Bueno, pero pude desarrollarme y esperar el momento en que él ya lo trajera como familia y estuviéramos aquí. A partir de aquí, para uno fue difícil porque uno como profesional, yo estudié contabilidad allá en República Dominicana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajé por muchos años en la superintendencia de seguros. Y cuando uno sale de allí, llega aquí con poco conocimiento del idioma. Pero ni modo. Y siempre le dije a mis hijos que el trabajo dignifica. No importa el tipo de trabajo. Dignifica. Es fuerte. Es una mujer fuerte. Es buena. Es buena. Bueno. Mira, ya se le ve que tiene carácter. Es una mujer fuerte. Vamos a escucharlo. Sí, a propósito de eso, ninguno de ellos se dedica a la política como Juana. Sí, vamos a escucharlo a ellos. Y ya se la dejamos a Juana. ¿Y por qué se notan contundentes? Bueno, vamos a ver para que cada uno de ellos nos dé un mensaje, una motivación. ¿Por qué votar por su hermana? Así es. Bueno, porque Juana es la... Al micrófono. ¿Tú eres, disculpa? Manuel Matías. Manuel, sí. Votar por Juana porque ella representa, no solamente, como dijo mi mamá, a los dominicanos. Te pega el micrófono. Representa a todos los hispanos, en la comunidad aquí, en Lawrence, en Hebron, en el tercer distrito de Massachusetts. Ella también tiene una abogada, entonces entiende los requisitos para llenar esa posición. Qué bueno. ¿A qué te dedicas? A bienes raíces. Qué bueno. ¿Tus otros hermanos? Adelante. A Fabio Matías. Adelante, Fabio. Ah, Juana, siendo mi hermana, de la chiquita, ha sido una peleadora. Siempre todas las metas que se ha puesto, siempre la logra. Ah, y sí, yo me siento que apoyándola a ella sería lo mejor. Vamos a escuchar al más pequeño. A Magdiel Matías. A Magdiel Matías. Como yo soy el más joven, yo siempre estaba atrás de Juana y viendo a Juana crecer y siempre era como un líder. Juana siempre, de cualquier manera, estaba la primera. En high school era el presidente de su escuela y todo. Siempre vi como Juana era líder, líder, siempre. Y por eso que yo creo, el 4 de septiembre, tenemos que salir a votar y vamos a hacer Juana a ganar hoy. En tu caso, ¿a qué se dedica el Benjamín de la familia? Ah, bueno, a Iris también. ¿Eh? Vienes a la iglesia. Bueno, estos mensajes, ¿qué significan tus hermanos? Yo soy la persona más... No llores, eh, no llores. Soy la persona más dichosa del mundo. Cuando yo me postulé para la representación estatal, ahí estuvo Manuel, Fabio, que vino de California, que no vive aquí, que llegó hace dos, tres días, Magdiel, tocando puertas, dejando los panfletes en la casa. Yo no me puedo quejar, yo tengo la mejor familia del mundo. Del mundo, se lo digo con todo corazón. Cuando terminé, para que sepan lo que es ser familia, mi papá me dejó en las mejores manos. Mi papá estuviera tan orgulloso hoy de los hombres que se han convertido. Cuando yo terminé la escuela de leyes, aquí tú tienes que terminar la escuela de leyes, te endeudas con miles de dólares, y todavía tienes que buscar tu licencia y pasar un examen estatal. Y nunca ha habido ninguna situación, sea mi política, sea mi estudio, que mi familia no me dé mi espalda. Y aquí los americanos pueden decirle a su mamá y su papá, me voy a quedar tres meses estudiando para este examen, que son dos días, ocho horas cada día. Y pueden decir, no tengo que trabajar. Para mí, la primera vez que yo tuve ese examen, trabajé part-time, y no pasé por como tres o cuatro puntos. Y tuve que tomar la decisión de que ya yo me había invertido tanto dinero para poder hacerme abogada y que necesitaba obtener mi licencia. Y mi familia me dijo, Juana, no trabajes. Nosotros te vamos a apoyar en estos tres meses para asegurar que tú puedas buscar tu licencia. Y en cada situación, en cada meta, están al lado mío, haciéndolo imposible para asegurar que yo pueda echar para adelante. Se lo digo, mira, con certitud, no hay palabras para yo agradecerle a estos tres hombres, que cada vez que los llamo, nunca me dicen que no, y dicen, estamos ahí. Mira, a Fabio no le gusta hablar, es tímido, está aquí sentado, es súper tímido, y habló. Hacen lo imposible para mí, y le doy gracias a Dios. ¿Pienso que el que mejor maneja el español es él? ¿Cuál? Manuel. Manuel. Manuel el tercero. Vamos a tomar algunas llamadas ahora. Nuestros teléfonos aquí se pueden comunicar. Sería el 914. 1, 9, 1. 914. 1, 914. Sin el 1. 914-226-2541. 914-226-2541. También, 914-608-0650. 914-608-0650. Desde Santo Domingo, 829-947-9620. En esos tres teléfonos se pueden comunicar con nosotros. Ya tenemos llamadas, pero de nuevo, 914-226-2541. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día de Santo Domingo, Víctor Manuel Ventura. Adelante, Víctor. Muy buen día para ustedes. Dios me le bendiga cada día. Y como dice su programa, que el sol sale para todos, es un programa que realmente nutre y curte a nuestro pueblo dominicano a través del conocimiento. Gracias. A la señorita que está representando, la señorita Matías, que está representando a la comunidad latina, es realmente, es un logro para nosotros los dominicanos sentirnos orgullosos de tener una persona que no pueda dignificar, que no pueda representar con dignidad en un estatus social donde no hace crecer, hace que la patria se creca cada día más. Por ejemplo, por el ejemplo que su madre y su padre le inculcaron, por esos valores que nacen de una casa donde se habla de la doctrina cristiana, donde se habla de valor, donde se habla de la moral que nosotros como ciudadanos debemos de tener. Y eso no hace sentido orgullosos. No estamos en Estados Unidos nosotros, pero sí realmente tenemos nuestro corazón con una persona que nos puede representar, que es la compuerta que nos abre la puerta a los que queramos llegar en un momento determinado, llegar allá a los que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Pues llame, llame a sus familiares y amigos aquí. Y esperamos que Dios me la ayude y que ella pueda ser su logro y que todos, cada uno de ustedes cada día puedan seguir creciendo. Y le voy a decir algo a usted en su programa ahora mismo. Sí. El programa de usted es con el sol de la mañana. Sí. El sol cruza por el agua sucia, no se empuerca ni se enturbia. Más los rayos penetran, pero no salen turbios ni sucios, porque ustedes tienen vocación de servicio, vocación de darlo todo por amor y hacer el conocimiento. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a tomar otra llamada. Sí. Vamos a tomar otra llamada, sí. Y hacer el conocimiento. Bajen el volumen. Bajen el volumen. Bajen el volumen de radio. Bajen el volumen. Bajen el volumen. Bajen el volumen. Adelante, por favor. Hermosa familia, muy orgulloso de ver cómo se ha desarrollado esa familia. familia sin la figura de un padre y soy un ciudadano dominicano, residente en Estados Unidos y quiero decirle a ustedes que estoy muy orgulloso de que primeramente en nombre de mi país, de mi de mi sociedad aquí también, tenemos una excelente representación dominicana. Qué bueno, qué bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tomamos la próxima llamada. Buenos días. Buenos días, Docayo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Desde la Florida esa llamada, adelante. Desde la Florida. ¿Tocayo? Él sabe quién le habló. ¿Tocayo? ¿Qué voy a estar? ¿Sabes qué? Y yo la estoy mirando ahí y está aquí como medio emocionado. Bueno, todos. Medio emocionado porque inclusive yo creo que... Yo estoy llorando hace rato. Adelante. Claro que sí. Yo por eso conocí al padre de la señorita. Decías que conociste al padre de ella. Yo creo que sí, porque yo creo que yo acogí un grupo de personas que se graduó en Rusia. Creo que el papá se pudo haber grabado con el grupo de Giovanni Polanco o Suspina de la Cruz. Que fueron grupos que fueron enviados por el Partido Comunista a Rusia. Que no debía que ser el Partido Comunista. Y que estudiaron química. Pero era la vía, era la vía. Era la vía en esa época y yo acogí a ese grupo cuando yo era director de Registro de Coordinación Académica de Uniremos porque el Estado y la embajada no le daban ni trabajo ya. Sí. Confiaba todas las entradas. Yo me recuerdo de él. Y yo era una persona con un alineamiento específico y con un carácter moral que le daba eso. Yo la veo a él y me emociona que yo soy como Medri. ¿Quién nos habla? Julio Martínez. Julio Martínez. Yo estoy aquí mirando y también estoy como estoy como Medri llorando un poquito acá. Yo veo que esos son los valores que debemos exportar. Gracias. Esos son los valores que nosotros debemos exportar acá para poder seguir desarrollando la comunidad. Gracias. Vamos a la próxima llamada. Otra llamada. Buenos días. Se identifica desde dónde nos llama, por favor. Buenos días. Aló. Adelante. Es del programa del todo de la mañana. Para servirle. ¿Cómo yo me puedo comunicar con ellos? Está en el aire, señor. Está en el aire, señor. Adelante. Está comunicado, señor. Adelante. Adelante. Ah, buenos días. Sí. Buenos días. Llamé para decirle que yo me siento doblemente orgulloso porque el papá de ella es de Castillo. De la provincia de San Francisco. Sí, sí, sí. San Francisco Macorí. Sí. Y me siento doblemente orgulloso por ella. Yo estoy aquí llorando. Bueno. ¿Desde dónde nos llama, señor? ¿Desde dónde usted llama? Desde San Domingo. Ah, ¿y tiene familia aquí en Lorenz? No, no, no. No tengo familia. O a sus amigos. Llámelo y dígale que voten por ella. Así es. Bueno, señores. Entonces, vamos a hacer una pausa. Tomamos otra y nos despedimos con esta por ahora y vamos a hacer una pausa. Ya está el alcalde de Lorenz con nosotros y vamos a conversar con él después de la pausa. Tomamos esta llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio Martín de Pozo. Y todo el equipo. Adelante. Sí, sí. Sinceramente estoy llorando por esa... Wow. Me siento muy orgulloso y debo decirle a ella que ahora mismo estoy comunicando con mi cuñado que vive allá en Lorenz y los amigos que conozco para que sigan fortaleciendo la dominicanidad y apoyándola a ella. Muchas gracias. Muy bueno. Vamos a precisar de nuevo cuáles son los lugares desde donde se estará votando para que los dominicanos tengan la orientación correspondiente explicar desde donde se vota y contacto, gente que quiera cualquier información. Adelante. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Cambio y fuera. Algo huele. Algo huele. El sol de la mañana. 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 El sol de la mañana.